¡Suscríbete! sobre dominio, como habría que empezar a jugar dominio más o menos en este mapa y voy a empezar a hablar de los fusiles de asalto en este mapa no es la mejor opción en mi opinión, pero bueno, vamos a empezar en este bando lo mejor que podéis hacer es tomar la bandera de C en primer lugar para ganar el puntito, bueno, tomamos la bandera y nunca, nunca salir por aquí porque luego os explicaré por qué nunca salgáis por aquí, podéis hacer esto también, si me sale a la primera si me sale a la primera, subíos en estas cajas y desde aquí podéis tapar todo el medio del mapa si os tiráis aquí abajo este agujero también podéis apuntar de lejos eso también lo podéis hacer con un francotirador, luego hablaré de los francotiradores según toméis la bandera, nunca salgáis por ahí, os he dicho, tenéis que venir por aquí si queréis podéis hacerlo de inicio para llegar antes no creo que le dé tiempo a llegar a ningún francotirador a colocarse ahí arriba sabéis que se suelen colocar muchas veces los francotiradores ahí arriba así que, si os sumáis por aquí, os pueden matar desde ahí y desde ahí, entonces lo que yo os aconsejo es que directamente hagáis esto os metáis por aquí ponéis vuestra Betty ahí o arriba para que no suban incluso la podéis tirar aquí abajo, la Betty yo ahora mismo no tengo Betty, pero bueno, la podéis tirar aquí abajo para cuando intenten subir la escalera del espete y esta posición es bastante buena para un jugador con arma de asalto podéis defender ahí la bandera ahí también se suelen poner mucho bueno, básicamente sería hasta la zona en la que tendría que mover un jugador que lleva un rifle de asalto más o menos por esta zona que puede matar a los francotiradores si no os fiáis mucho podéis asomaros un poquito porque desde aquí no tenéis la pared cesta y no os pueden ver desde B para vigilar y una vez hayáis vigilado venid por aquí, como os he dicho antes a mucha gente viréis que esta casa dice, oye, ¿por qué no vienes a esta casa? y esta casa es bastante la muerte, ¿no? por decir algo si vienes por esta casa te pueden, cuando estás aquí defendiendo no es malo porque tienes bastante juego, ¿no? puedes apuntar ahí, ahí, puedes apuntar ahí pero el problema que tiene esta casa es que ellos te pueden dar muy fácilmente la vuelta por detrás por aquí abajo te pueden venir por aquí te pueden saltar por la ventana esta te pueden venir por la ventana esa te pueden venir por aquí y además esta casa es un lugar que mucha gente suele venir y que a mí por eso no me gusta no me gusta andar por esta casa porque al final te van a acabar matando por algún lado o sea, por mucho que se coman la Betty yo suelo dejar la Betty aquí siempre por mucho que se coman la Betty al final vas a tener que andar mirando aquí mirando aquí mirando ahí mirando ahí mirando ahí alguno que se quede en la esquina de ahí así que yo no pasaría nunca por aquí por esta casa también intentar evitar la zona del mercado pasar si pasáis pasar escondido por los puestecitos o por aquí incluso podéis aguantar un poco aquí para vigilar la puerta esa y tomar la bandera de B según toméis la bandera de B una buena opción es subir por estas escaleras que se puede no sé si algunos lo sabéis romper el cristal y subirse y ya pues podéis andar por esta casita eso serían más que nada tácticas de asalto voy a explicar ahora el otro bando el otro bando bueno mejor me cambio para que veáis donde nacemos el otro bando nacería en la torre esta y aquí sí que sí antes que capturar la bandera yo prefiero que hacer siempre esto lo que os he dicho antes venir por aquí ya sea con un fusil de asalto o un francotirador y desde aquí veis siempre que sale todo el mundo por aquí vienen corriendo siempre y se los van a poner en fila o sea pues podéis hacer un pincho de 3 yo muchas veces me hago y mucha gente utiliza este sitio para hacer montajes y tal os podéis llevar a 3 de inicio de partida y luego pues según os llevéis a 3 dejar la casa de San Paz os lo repito venir a la bandera os podéis un poco por aquí incluso subir a la casa podéis asomarlos a la ventana ver ahí ver ahí también y bueno dejar una mina abajo y lo de antes voy a pasar ahora a hablar de los de los subfusiles un poquito la táctica de los subfusiles voy a ponerme este por ejemplo la PP90 las clases buenas las tenéis en la guía que dejaré abajo que hice hace tiempo vamos a empezar ahora de subfusil lo mejor de subfusil sería más que nada si queréis pillar la bandera pillarla como os he dicho antes si no directamente venir por aquí corriendo y una forma muy fácil de sorprender sería viniendo con maratón por supuesto bueno yo siempre vivo carroñero pero con maratón llegaríais antes venís por aquí y podéis sorprender a todos los que estén por aquí viniendo por aquí a todos los que están capturando B podéis sorprender también tenéis mucho juego podéis intentar matar a los que están todavía pillando A que si pillan muchos se habrán pillado ya podéis incluso subir por aquí sorprender a los que estén en esta casa y los que estén en las ventanas típicos que apuntan desde aquí con la ACR y con armas por el estilo es un para mí lo mejor para este mapa sería el subfusil cualquiera de ellos ya tenéis en la guía a los que yo os aconsejo para sacaros la MOAF andar por aquí por esta zona siempre todo el rato todo el rato por aquí mirando por aquí fijando bien por aquí desde aquí veis la casa también de arriba esto ya es como os guste más podéis incluso adentraros en la plaza siempre con cuidado porque ellos cuando tenéis las banderas de B y la bandera de C ellos van a venir muchas veces por aquí abajo van a nacer en la torre su respawn sería en la torre de ahí entonces ellos van a veniros por ahí o por ahí entonces siempre que lleguéis a la plaza fijaos bien aquí y si no hay nadie pasar de largo y os podéis colocar por aquí que tenéis muchísima ventaja con un subfusil podéis hacer lo que os he dicho antes subir a la casa mirar aquí a ver si hay algún francotirador tal no sé aquí tenéis muchas opciones ahora voy a ir al otro bando para mí es la mejor opción jugar con subfusiles en este mapa lo que he dicho antes de asomarse aquí con un subfusil no lo hagáis directamente pillar la bandera de A directamente se pilla la bandera de A y ya aquí sí que sí tendréis que ir a por a por la bandera de B no hay muchas opciones más intentar ir a por la bandera de B y lo mismo podéis subiros a la casa podéis quedaros por aquí por esta zona también yo os lo he dicho antes esta casa a mí no me gusta subirme siempre ah bueno siempre que vengáis por aquí apuntar al frente y siempre que siempre girar aquí para mirar si hay alguien y meterse rápido mirar siempre aquí también suele haber suele haber camperos que se esconden aquí esperando tener cuidado y esta casa con un subfusil si andéis un poquito vivos desde este lado desde la bandera de A no está nada mal porque desde aquí veis el paso ese si os asomáis por aquí veis eso la casa tal no sé qué aquí se haría jugársela mucho pero veis también la bandera de C un poco y qué más puedo deciros bueno si tienen la bandera de C su respawn sería a lo largo de todo esto desde ahí hasta aquí o sea que tenéis que vigilar y andaros con cuidado yo cuando a mí este mapa no me gusta mucho para jugar dominio pero bueno yo suelo andar por lo que lo que os digo siempre intento evitar esta casa lo máximo posible porque suele haber mucho campero metido en la casa suele subir mucho me suelo meter por aquí incluso le podéis si os animáis les podéis rodear por aquí les pegáis un brinco por aquí y entráis incluso si tenéis un poquito de miedo podéis mirar por esta rendija a ver si hay alguien por aquí tal o incluso pegar un salto porque también veis veis todo con un saltito y pasar y por aquí si ellos tienen celos podéis hacer un spawn trapping vosotros solos todo el rato por aquí por aquí hay que andar muy vivo por esta zona te salen por aquí matar por aquí tal si veis que vienen muchos metros en la casa vigilar las ventanas tal venir por aquí vigilar ahí también vigilar esto hay hay múltiples opciones por eso os digo que el mejor la mejor manera de jugar este mapa sería con un fusil voy a explicaros ahora cómo se jugaría con una una bueno con la escopeta no tengo escopetas ahora mismo pero imaginaos que esto es una escopeta voy a cambiar de equipo con la escopeta directamente yo no bueno iría a ver directamente por aquí con una escopeta corrís más de lo normal y si vais con maratón nos va a dar tiempo a pasar al tío ese que está ahí arriba rápido por aquí y se la podéis liar venís por bueno por aquí no venís apuntáis ahí un momentito venís por los puestitos por aquí y les podéis sorprender a todos los que vengan a B aquí matándolos lo mismo subir para aquí arriba esta es una tráctica muy buena de subir aquí arriba no se sabe mucha gente yo siempre lo utilizo venir aquí con la escopeta con la escopeta desde aquí vais a llegar a matar a los que están capturando B siempre así que es muy buena muy buena opción también es bueno subirse a la casa con la escopeta pero más que nada sería subir a campear porque si vosotros estáis por esta zona por aquí defendiendo campeando con la escopeta si os salen ahí lejos no vais a llegar con la escopeta entonces con una escopeta no podéis asomarlos por aquí porque su respawn es ese entonces claro que vienen por aquí muy bien les matas con la escopeta y tal pero si te vienen por ahí las has cagado entonces lo mejor con la escopeta quedarse todo el rato por el medio del mapa en este lado andar un poquito por la casa pero poco tiempo y bueno se me olvidó antes decir también que a mí no me gusta nunca andar por esta zona del mapa es una zona muy larga pero si os animáis habréis visto en gameplays de otros jugadores que se asoman por aquí a pillar el respawn directamente a mí no me gusta mucho porque directamente ellos si son un poco listos te van a venir por aquí y te van a hacer toda la guarra y te van a pillar por aquí detrás y son un poco listos pero bueno si son normalillas la gente y no se enteran mucho los podéis matar desde aquí mucho también desde aquí con un fusil podéis hacer también mucho daño pero claro vigilando siempre la puerta esta aquí desde aquí veis la bandera sería una zona en que controléis todo el mapa desde aquí a aquí desde aquí a aquí esta es la zona si os sois muy buenos jugando esta es la zona clave del mapa con un fusil pero ya os lo digo que es muy difícil controlar todo a la vez porque son a la medianamente que sean buenos te van a ir a por ti a matar o sea que no os lo aconsejo os aconsejo ir a vuestro aire dando vueltas por el mapa si lleváis un subfusil o una escopeta como os he dicho antes por aquí tal y bueno me voy a cambiar de de bando otra vez ahora naceríamos aquí lo mismo que que os he dicho con el subfusil pillar esta la mejor solución sería venir por aquí otra vez corriendo con el maratón con la escopeta lo mejor antes que carroñero tomar B y incluso en vez de subir a la casa si queréis podéis meteros por aquí y esperar a que pasen para reventarles con la escopeta desde aquí también llegáis con la escopeta a matarlos ahí arriba incluso se suman hasta ventana también llegáis con la escopeta lo que pasa es que tenéis mal ángulo para disparar y podéis hacer lo mismo que os he dicho con los subfusiles yo cuando me saqué aquí la MOAB daba todo el rato vueltas por aquí con la usas pues por aquí pam 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 salía disparando por aquí miraba saltaba lo que he dicho antes no hay nadie pasamos andar muy vivo por esta zona salen por aquí por aquí por aquí tal andar vivos meterse en la casa de vez en cuando como os he dicho antes aquí tal tal andar listos y por último bueno voy a explicar cómo se jugaría con un francotirador vale con un francotirador podéis hacer lo que os he dicho antes de la caja subís a la caja pero con un francotirador es más difícil porque el muñeco pesa más no sé si me saldrá pero se sube desde esta puntita y saltar corriendo mira me ha salido ahora y desde aquí bueno podéis pillar alguno que venga por ahí estiréis aquí podéis matar al que es típico se asoma ahí o ahí tal también lo mismo se jugaría más o menos igual que un que un fusil de asalto lo que pasa que claro no tenemos tanta reacción y tal como tendríamos con un fusil desde aquí podéis ventilaros a gente que venga por ahí los que están arriba también si os asomáis por aquí que yo no os aconsejo porque mucha gente suele mirar pegaos como os he dicho antes a este muro para que no os vean desde ahí y desde ahí arriba os puedan matar mirar bien estar tal tal atentos a si viene alguien si no viene nadie asomaros un momentito y mirar ahí 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 podéis tirar unas cegadoras a B para que no esto para ayudar a los compañeros y ahora voy a explicar mucho más con el francotirador en este mapa no se puede hacer no es nada aconsejable jugar con el francotirador en este mapa andar todo el rato por esta zona y nada más o es que subirse a la casa yo no lo aconsejo por esta zona no tenéis nada que hacer es una zona muy corta no no os la aconsejo voy a explicar el otro el otro bando y en el otro bando lo mismo la gente que utiliza para hacer los montajes se viene siempre por aquí corriendo lo que he visto antes con el con la CR y por aquí cuando sale gente pum 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 a metrallarles directamente y pues desde aquí podéis ir a tomar epa podéis ir a tomar B podéis ir incluso por aquí por los postitos haciendo un poco el mono pero esto ya es como para ir de guay y no es no consiste en eso desde aquí también se puede tomar la bandera pero es que fijaos que están súper expuestos pueden matar desde ahí desde ahí desde ahí es una curiosidad pero vamos yo no tomo nunca de ahí las banderas aparte que cuesta mucho subirse nada yo aquí el francoteador pasaría mucho el tema y bueno dicho esto de de dominio y tal bueno antes de nada voy a explicar como iría los respawns de dominio después de explicaros como se juega con cada arma en este mapa y que hacer al principio para para jugar bien si tenéis la bandera de A y la bandera de B os explico antes que van a hacer ellos me voy a cambiar de clase porque si no voy a tratar de un huevo en ir a los sitios con ese fusil mejor si tenéis la bandera de A y la bandera de B ellos van a nacer a lo largo de esta zona por aquí y por aquí toda esta zona van a nacer siempre y cuando no entréis dentro del respawn claro tampoco os precipitéis como suelo hacer yo y os metáis dentro porque cambia el respawn y os podéis fastidiar al equipo y a vosotros mismos si tenéis la bandera de C y la bandera de B ellos van a nacer todo el rato más o menos en la torre en el piso de arriba suelen nacer también suele venir alguno por aquí abajo es una buena manera de encerrarles bueno ahora que me estoy dando cuenta se me ha olvidado explicar que lo que hace un francotirador en este bando que es una tontería los que jueguéis de francotirador lo sabéis directamente si no queréis ir por ahí podéis venir también por aquí y quedaros y quedaros directamente en la casa esta vigilando sin más un poco campero pero a mi no como no me gusta este mapa francotirador incluso os podéis subir a la casa esta pero es muy arriesgado os va a venir un subfusil o un escopete y os va a matar desde abajo así que prefiero que os quedéis en la casa hagáis eso hagáis lo que os he dicho antes asomaros ahí para apuntar al fondo y luego dar la vuelta por atrás y poneros ahí porque si no os van a reventar por esta zona con un francotirador vosotros sigo explicando los respawn de las banderas es muy raro pero si ellos tienen B y vosotros A y C ellos van a nacer todo el rato pues por esta zona creo por esta zona de los arcos es muy raro que tengan ellos solo la bandera de B pero bueno por esta zona de los arcos si no estáis ninguno por esta zona os pueden nacer por aquí pero ya os digo es muy raro así que yo creo que ya está explicado más o menos el tema de los respawn en este mapa no es un mapa muy bueno para dominio lo he dicho antes pero quiero hacerlo así en orden alfabético para llevar algún tipo de orden y ahora los que los que os interesáis en el duelo por equipos y tal imaginaos que no están las banderas como jugar duelo por equipos básicamente es igual en todos los mapas pegaos a vuestros compañeros siempre porque vuestros compañeros son los que marcan el respawn fijaos donde mueren para saber donde están los enemigos si veis que los compañeros se adelantan mucho y vosotros estáis por esta zona por ejemplo ellos están en la zona esta y vosotros estáis aquí tenéis que tener muchísimo cuidado porque os van a empezar a nacer seguramente en la espalda ya sea como os he dicho en dominio pues ahí o ahí o incluso los arcos estos así que muchísimo cuidado zonas calientes del mapa en duelo por equipos básicamente la casa que os he dicho antes la casa y la plaza esta es la zona que más gente suele utilizar para jugar duelo por equipos contra todos y dominio en todos los modos de juego esta casa es la clave con un par de de compañeros os la podéis apañar en esta casa solos no porque os van a venir de todos los sitios a mi me gusta mucho en duelo por equipos quedarme sobre todo en esta casa para matar a los que suben a la otra como os he dicho antes con un ACR o a los francotilladores si no os gusta ir de asalto os gusta ir más con el subfusil mejor 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 andar por esta zona tal intentar subir de vez en cuando a la casa pero no para quedarlo sino para dar una vuelta o sea para para moveros un poquito tal matáis vale hemos matado pues si hemos matado nos piramos de aquí cuidado con la espalda como os he dicho antes porque os pueden hacer aquí saltamos y apuntamos o lo que sea esas son cosas vuestras ya yo os doy os digo los consejos y tal para que luego vosotros veáis cuando hagáis las cosas y bueno en principio creo que no me dejo nada he explicado todo el respawn del mapa las zonas para moverse para la MOAF la guía de clases la tenéis en el en la descripción lo cual es las mejores clases para la MOAF en mi opinión y si os apetece comentarme algo que tengáis dudas o lo que sea en los comentarios os podré responder intentaré con vuestros comentarios mejorar para las siguientes guías si me dejo algo de explicar o lo que sea para ayudarme para que por si no me da cuenta y me ha dejado algo y nada lo dicho que digo siempre cuando estéis jugando para conseguir MOAF jugar normal cuando hayáis una racha de 15 más o menos con mucho cuidado sin asomarse lo necesario siempre recomiendo tener todas las ventajas en pro para por ejemplo el reconocimiento si tocáis a uno y no lo matáis sabéis donde va en todo momento durante un ratito así que yo por eso os lo aconsejo y bueno esto es todo espero que os haya gustado esta primera parte de la guía son 16 mapas iré subiendo poco a poco todos los mapas así que bueno espero que os haya gustado ya sabéis me gusta, favoritos y suscribirse hasta otra